Esta es la historia de aquel niño, de un niño marginado que siempre sacaba 10 veces y sin amigos al lado él tenía un sueño, el sueño de ser popular el estudiante sin amigos que un día empezó a fumar consiguió amigos fácilmente, pero lo hizo en alto precio los estudios fueron mal, pero da igual, llenó el vacío que sentía adentro malas influencias te llevan al mal camino, mucho cambias, te engañaste a tu destino el niño ingenuo continuó con los borros por diversión las risas con los colegas, todo acabó en adicción el caballito blanco lo atrapó en su telaraia prostitución, drogas, alcohol, fueron sus únicas hazañas un niño capaz de matar tan solo por algún gramo perdiste tu vida y la transformaste en un caos tu vida fue infortunio y es que ahora nadie te quiere vendiste tu familia por cuatro papeles verdes ahora ya a nadie le importas perdiste tus amigos y es que entre deudas y deudas solo ganaste enemigos cuestión de tiempo el sentir que tu vida era una mierda siempre tirado en el parque entre avenidas y aceras estás solo y lo más duro es convivir en soledad para ganarte el pan diario ahora tienes que robar delincuente juvenil donde te llevarán tus pasos intentarse ir a mejor, el intento quedó en fracaso huyes, pasan coches, oyes, sirenas de fondo que poco a poco se acercan te reflejaba que el foco de luces rojas y azules agentes te registran, es la hora de correr si te pillan tu libertad confusca te pusieron sus esposas, directo a comisaría te ficharon, primer contacto con la policía un día calaboza o faltan fuerzas sé que ya no puedes hacer nada con tu vida estando entre cuatro paredes es la historia de aquel niño, de un niño atropellado ahogado entre llantos y sueños un chaval desorientado, fantasías, pesadillas entre avenidas y aceras despierta y deja a un lado ya todas tus falsas penas la historia de aquel niño, de un niño atropellado ahogado entre llantos y sueños un chaval desorientado, fantasías, pesadillas entre avenidas y aceras despierta y deja a un lado ya todas tus falsas penas reflexiona, propón cambiar tu vida si no es tarde al salir del centro de menores ves hacer las paces con aquellos que te querían y tú les diste la espalda avanza, quizás ahora te ignorará la esperanza tu infancia o mal recuerdo que intentarás olvidar intenta arreglarlo, ya no hay hombros en los que llorar ves hablar, arreglar las cosas con tus familiares llegas tarde, tu familia no está a cambiar un paisaje pasaron años, viviste y conviviste sin trabajo en las calles llenas de odio, siempre con ánimo bajo ahora que ya eres mayor, querrías borrar el pasado necesitas ayuda, reconoce, estás acabado no te rindas, sigue buscando que quien busca encuentra muchos años ya vagando con cero respuestas bebes de fuentes calientes, te alimentas de basura vives 24 horas, recorres calles oscuras siempre por el mismo barrio conoces cada calle, conoces cada rincón cada banco, cada detalle por las noches tienes miedo que te salga un pandillero que puedan apalearte, apedrearte por rastero estás exhausto y con esperanza de encontrar trabajo duermes bajo túneles y a 10 grados bajo cero eres fuerte y a la vez débil solo otro pasajero que va en sentido contrario buscando un camino correcto nadie te regaló nada, ni 7.0 céntimos sin fausto amigo nómada siempre con contratiempo todos se ríen de ti los niños te toman el pelo ya estás harto de todas formas jamás verás el cielo estás cansado, agotado estás dispuesto a rendirte a darte por vencido y a acabar con tu alma triste te ahorcaste y despertaste de aquel coma profundo todo quedó en un largo sueño chico estás tu vuelta al mundo es la historia de aquel niño de un niño atropellado, ahogado entre llantos y sueños un chaval desorientado fantasías, pesadillas entre avenidas y aceras despierta y deja a un lado ya todas tus falsas penas la historia de aquel niño de un niño atropellado, ahogado entre llantos y sueños un chaval desorientado fantasías, pesadillas entre avenidas y aceras despierta y deja a un lado ya todas tus falsas penas ¡Suscríbete al canal!